La moneda es mía Y tu canal también Bueno, eso es de palmos Bueno, es que dejo un clip, tío, por si acaso La moneda es mía Y tu canal también Hola, bueno Pues yo me quedé acá, tío Desde el anterior episodio, tío Pues bueno, bienvenido a mí A su primer nuevo Wii Pues sí, me he quedado en esta parte, tío Ya que No sé por qué El problema es que ya seguí grabando Pero que ya aceptó el mundo completo Pero el audio no se grabó bien El audio estaba un poco bajo, tío Y mi micrófono era un poco bajo Y por eso estoy ocupando Audacity Para ver si se soluciona esto, tío Y bueno, creo que voy a continuar con el 1, 2, 5, 1 Sí, mucha gente me... Bueno, me la... Lo del tiempo que me tardó desde ayer, tío Que fue de hace hora, tío Creo que hay un guacato, si acaso, tío Porque iba a grabar el video de hoy Pero no lo temía Así que vamos corriendo rápidamente para la primera moneda, tío Así que... Quiero decirles que siempre... Siempre caben un poco, tío Y sobre todo... Alguien spoileó uno desde el culiando Pues curioso, tío ¿Por qué se perciera? ¿Por qué se perciera? ¿Por qué se perciera? ¿Por qué se perciera? A ver, mi perciera en esta zona, tío ¿Por qué quita la otra moneda, tío? Vale, todo bien ¿Y por qué tengo...? Tengo... Esperen Tengo puesto el... Un momento Tengo que cerrar esto, tío Ok Pues grabó el video Resulta que tenía puesto el MC a este burner, tío Y se me olvida, tío Cada vez que... Ah, sí, pues se me olvida, tío Cada vez que luego... Míralo, tío O sea, cada vez que grabo el video, tío Siempre tengo puesto el MC a este burner, tío O sea, ¿por qué? O sea... ¿Y por qué me... A veces me... Fufu me va lento, a veces, tío El vende lento Bajones de framerate, tío Sí O sea... A ver si me sale, tío Ahí está, tío Esto no hace falta, tío, llegar, tío Así que mejor hacen así, tío Yo mejor, tío Hacerlo más rápido, tío A ver Seguiste, tío Y no te caes con la... Ya está, tío Claro No, pero... Tarado, tío A ver Ahí está, tío Entra al tubo Creo que se escucha desde lejos, tío Sí No hace falta porque lo puse en la... Sí, tío O sea, el Audacity, tío Desde un... Desde otro ordenador, tío No sé si me acuerdan... No sé si me acuerdan, tío Del video que había grabado, tío Desde... Desde... Desde que lo grabé Desde el... Desde el... Desde el Audacity Cuando estaba grabando con el... Con el... Con el audio del... Del... Pues sí No sé por qué no me funciona este, tío Y por eso me va a descojar Así que... Pues la técnica que... A ver si se puede grabar Bien, tío O sea... Cada video, tío Se venía Vengan Lleamos la meta, tío Y one up Tan, 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 tan Otro nivel que... Bueno, pues el nivel que ya había pasado Desde... Desde ayer, tío O fue del día... Domingo, tío Porque... No me dio tiempo A ver... Tengo dos niveles, tío Eh... Ay, sí Ay, sí Me loco Ni se me lo de para abajo Tío para... Trudearme Creo que... Creo que voy a hacer un... 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 Tailazo Porque... Claramente no quiero pasar esto Sí... 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 Hice eso, tío Para saber qué pasa, tío Y sí... Ya me di cuenta que me quedé atascado Así que nos vamos metiéndonos por abajo, tío Y sí... Y sí... Yo dije... Bueno... El mundo se contesta Sí, es porque está muy fallo... Es muy mal cálculo Vámonos a 5T, tío O sea... Porque... El problema es este nivel pantano, tío Y es que lo hice al bebé, tío O sea, a las 10, tío No me cago en su... Y me empecé a lastimar mi plazo 6T, o por si acaso, tío Bueno, creo que ahí tengo la foto... Bueno, la escena, tío La foto que había mandado, tío Si me dejaron darme permiso, tío Porque... Realmente... No... Tengo ningún tipo de... Exploriadas Porque sí... Había alguien... Bueno, acabo de ver un video de... Bueno, de... Vericulando, eh Bueno, los videos de los que estaba mirando ¡Ruta madre, tío! Me quedo... Bueno, los videos de vericulando Y no sé por qué Cuando lo vi Era de... Era de uno de los... De que hizo un... Ha hecho un spoiler Para el copa ahí... Eche el puente, tío Aquí sí que me olvidé del guain, tío Aquí tengo que esperar, tío A ver... Si puedo usar el S Ya Y ahora... Tengo dos peyes contra eso, tío Ahora... ¡Uy, tamar, tío! Si me pasa eso, tío ¡Miralo! ¿Sabes qué? ¡Sácate! Tenemos la segunda moneda, tío No sé si es con el del Winmo, tío Porque... ¡Ay, lógico con las ideas, tío! De grabar Muerte Recuerdo que hay un... Hay uno que es cobre rápido Venga Muerto Y venga Llegamos al nivel ya ¿Por qué se escucha muy bajo? Venga Venga, nivel complicado, tío Voy a subirle un poco el overclock, tío ¿Quién sabe por qué me laguea un poco más? Venga 400% ya ha aumentado El overclock De la PC O sea, del murador, tío Porque no quiero un lagazo Venga, esto es lo que yo hago Cambio de mundo Y me cambio al mundo 5 Y ahora sí Ya puedo subir hacia arriba, tío Y ya puedo coger este mundo, tío Ahora sí Mundo 5-2, tío Es que porque lo hice Muy tarde, tío Y por eso se me quedé atascado En esa parte, tío Por eso Decidí a hacer eso, tío Para... No perder el tiempo, tío Con la de esas Moneda Dale, mi catanturio Creo que ya casi Creo que ya Llegamos casi a la mitad, tío Llegamos Bueno, creo que llevamos Como 8 minutos, tío Por estar Así, tío Hay que coger Uy, la floruga Llegó a ese wickle Ah, sí Se pueden atravesar esto Tío, eso es lo bueno Uy, uy Así No, tarado Tío, se me lagueó el juego Vale ¿Por qué se agitó Algo mismo, tío? No debías agitar, tío Mira, lo hace, tío Bueno, no quiero No estoy agitando, tío Porque algo le pasa Ahí se me olvida Eso de ahí, tío Memoria, tío Se me olvida Eso de ahí, tío Ya Venga, entra Métete a esa Zona, tío Acá que hay una moneda, tío La última moneda Bajamos, tío Y cuidado con eso, tío Porque si no Nos van a dar La polla De las wigglers De las wigglers Métete A ver Venga, rey Mejor me salto el wiggler, tío Y consigo otro No Muy completado Voy a bajarle otra vez, tío A 200, tío Porque Quién sabe qué pasa por el lag, tío Porque apenas Hay Ven debajo, tío Ay, se me olvida De que ¿Por qué tengo Puesto a ver Ese Ese Motado De los De los 6D Porque sí Juego 6D, tío Bueno Nivel mundo Música Todo Y vamos Dejando el video, tío Tengo que transferir Todos los videos, tío De audacity, tío O sea No sé por qué De hecho No sé por qué Pablo Pichy Dice La manera Mía Bueno A ver si Puta Madre No quería Que hiciera Eso Uy Al pelito De la hipbox, tío ¿Por qué está la moneda? Sí Ahí está la moneda, tío La puta mierda, tío Ahí está Puta Madre Dije Dije Moneda, tío Y me pego De contadina A ver Subamos, tío Se mete un impulso, tío A ver Consigo La puta moneda, tío Eso es lo que más Me complica, tío Eso no me complica, tío Ahí está Y aquí Cuidado con los Los pinchos Vale Ya estoy acá Si no ha falado La Esa parte La moneda Es mía Y tu canal También Bueno, eso Eso es de palco, tío Bueno Aquí Dejo un click, tío Por si acaso La moneda Es mía Y tu canal También Puta madre, tío Me cago en No, no, no Fuera Venga Vámonos, tío Mejor Se lleva la puerta Y creo que no sé Si escucharán El juego, tío Con el Con el Wismo, tío Me cago en tus Me cago en tu micrófono, tío Puta madre, tío Ya empezamos, tío Micrófono, tío Dije O sea, sí La lead Nada más por esto, tío Creo que voy a decidir Grabar parte 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 ligere Iba a grabar parte, tío Por cada mundo, tío Muerte Si se graba todo bien, tío Pues tendré la Batca de seguridad, tío Sí Ya debatamos al YaginQ Para ver Pero Decidí grabar Todo el video Pero no No grabé Todo el video, tío Así que creo que Voy a dejarlo en parte, tío Y bueno Creo que Sería todo, tío Bueno Espero que le haya gustado Tío en esa parte Donde Donde aquí En la primera parte Pues bueno Creo que en la novena, tío Porque el problema Sí que Sí que tuvo un gran problema Y es el tema de De la grabación del Del micrófono Ah, Dios Tal vez que quiere que me descarte, tío Help me No hace falta, tío Bueno Guardo, tío Y nos vemos en el siguiente video, tío Veo Voy a hacer un 6D Porque si no La lío Así que Nos vemos TAN 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 Gracias por ver el video.